Hola a todos, yo soy Danae No, yo soy Danae No, yo soy Danae No, yo No, yo Bienven... bueno Bienvenidos a VUTUBER CERVANTINO Gracias por ver el video El día de hoy les vamos a recomendar un libro que está súper bueno Entonces, ¡vamos! El libro se llama Hola Princes de Gloria Candioti Paula, Yamila, Princes Como Yamila pretenderá llegar a las pasarelas internacionales como una modelo famosa Como Princes hará frente a todo y a todos en las redes sociales Sin importar las consecuencias que el teclado de su celular o de su computadora puedan traer Paula llegará en un punto en el cual no sabrá quién está del otro lado del espejo El precio es muy alto y luchará para volver a ser ella misma Hola Princes es una novela juvenil en el que un adolescente busca ser ella misma ante las miradas de un contexto social Que presiona a cumplir con los estereotipos inalcanzables de belleza que la sociedad nos impone Si quieres empezar en el mundo de la lectura juvenil, esta es una excelente opción Espero que lo leas Y bueno, eso ha sido todo por mi parte Nos vemos en un próximo video No te olvides de suscribirte al canal Darle like Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este hermoso canal Eso es todo por ahora ¡Adiós! No debes interrumpirme cuando yo estoy hablando en fuerza Además yo soy la dana No, yo soy, yo soy, yo soy la dana Siempre tienes que decir lo mismo Siempre tienes que interrumpirme mientras hablo y siempre me ignoras ¿Ya ves? Siempre me estás ignorando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya ves? Siempre, siempre, siempre haces lo mismo No te pasas, te pasas Y para peores que ni siquiera hablas bien Siempre te confundes y tenemos que grabar de nuevo Por eso, por eso, por eso, por eso te he grabado ¡Gracias!